saludos seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial hoy vamos a hablar de podas qué es una poda podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto hecho con cuidado y correctamente la poda puede incrementar el rendimiento del fruto así es una práctica agrícola muy común cómo es eso miremos esta planta esta planta se viene desarrollando desde evidentemente el suelo y va subiendo va subiendo y acá arribita se abren las dos ramitas resulta que toda rama que no haga parte de ese tallo principal que está en la parte superior es lo que vamos a eliminar todas las ramitas que están por debajo son las que nos pueden quitar peso y por lo tanto rendimiento entonces quiero que noten el tamaño de estos ajíces y apenas si llega al tamaño de mi dedo en cambio a esta planta que si se dan cuenta acá abajo ya se podó ubiquemos un poco mejor la cámara ok por acá y aquí lo voy a marcar si la ven ahí se ve su poda miren que estos ajíces tienen un tamaño mucho más grande miren con respecto al tamaño de mi dedo más grande todavía estos ajíces son más pequeños entonces nosotros podamos para que nuestro el tamaño de nuestro ají sea mucho más grande recordemos que nosotros finalmente lo que estamos vendiendo es ají ahora cualquiera diría pero bueno si salen más ajíces y acá que acá porque hay más ramita y hay más ajíces al final voy a a tener el mismo la misma cantidad en kilos quizás quizás tenga la misma cantidad en kilos pero recuerda que tú estás recolectando ají y como está recolectando ají entre más ajíces tengas que recolectar más va a ser tu gasto de tiempo y seguramente de dinero y evidentemente para que nuestro negocio sea negocio debemos ser eficientes en el uso del tiempo y el dinero entonces nosotros cortamos eso esas ramitas para que nuestro ají pese más y tenga que recoger menos ajíces porque estoy haciendo un uso eficiente de los recursos de la planta que la con la que la planta cuenta ahora para que otra cosita no sirve resulta que ahora que ya estamos iniciando verano y muy a pesar de que estamos haciendo actividades como riego y demás actividades y tenemos incluso la cascarilla de arroz para ser más eficientes en el uso de agua incluso no estamos eliminando las las plantas de la calle para mantener fresca la calle a pesar de eso la planta va a sufrir porque la temperatura es más alta y evidentemente no es lo mismo riego que una lluvia y si la planta nos sufre más entonces ella va a estar más apurada cuando tenga más ajíces o más ramitas no es lo mismo tener que alimentar a dos personas en la casa que alimentar a cinco entonces seguramente el hogar va a sufrir mucho con el mismo ingreso si eran primero dos y después suben a cinco entonces uno lo que tiene que tratar es de que la plantica con apenas esas con lo que apuradito tenga pueda responder vamos a mirar esta otra plantica miren que con esto se puede ver mucho mejor todas las cosas que le hicimos entonces como se dan cuenta nuestro aquí tiene un mejor desarrollo mejor tamaño y sobre todo la plantica va a ser capaz de soportar todos los ajíces que tiene en esta práctica la hicimos en a finales de de invierno a inicios de verano y para medir el impacto en una zona si se dan cuenta no lo hemos hecho en todos estamos verificando pero los resultados que nos estamos estamos evidenciando es que donde se hizo la poda como debió hacerse vemos las plantas con una una vigorosidad y con con las hojitas más verdes se nota que puede llegar a soportar mucho mejor el verano entonces las podas en definitiva nos ayudan a ser más eficientes en el uso del agua de hacer más eficientes en el uso del agua podemos lograr mejores rendimientos en épocas de verano y ser más eficientes en el uso del tiempo y el dinero en recolección de jornales agradezco mucho tu atención dios te continúen diciendo a ti y a toda tu familia grandemente hasta luego